bendiciones a todos feliz viernes viernes 26 de mayo 2023 que papá dios me lo bendiga me les dé bien y salud en este maravilloso día vamos todo el mundo positivo a compartir y a dejar sus likes si usted no está suscrito le invito a que se suscriba y active la campanita de notificaciones para que esté al tanto de los premios que se dejan aquí día tras día señores vingas 89 vingas o 92 para que pudo mirar premios y premios si ustedes no quieren apoyar son entonces díganme cómo podemos progresar así como puedo yo mire porque son las 11 y 10 de la noche todavía es jueves este vídeo ustedes lo van a ver mañana viernes porque es pre grabado para que se transmite en vivo que voy para santiago con uno de mis niños está un poquito mal de salud pero aquí estamos dejando en los pronósticos un día antes para que lo puedan ver mañana tempranito señores los números están algo repetitivos últimamente le saqué tres numeritos y un extra por si se quiere ponerle algo en estas loterías están más fuertes y como están como se lo voy a poner aquí están más fuertes así están más fuertes como se lo voy a poner aquí ahí pero también necesito de su apoyo quiero ver sus sus likes quiero ver que compartan quiero ver sus comentarios para que me motiven señores para yo seguir dándole los productos que ustedes y no dejarlo solamente en instagram porque lamentablemente el caso yo no estoy viendo a apoyo de ustedes de verdad que no vamos con el primer numerito señores primer numerito 85 primer número 85 85 primer número segundo numerito 46 46 46 46 segundo numerito 85 y 46 me gustan más en las americanas no es que no salgan las demás pero pueden apretarlo ahí pueden apretar esos dos números ahí pueden apretar esos dos números ahí en las americanas y la suerte y número de dinero número 56 número 56 número 56 es el número de dinero tengo un palecito que lo vamos a seguir señores tengo un palecito que lo vamos a seguir hasta el domingo día de las madres escuche bien lo vamos a seguir hasta el domingo en estas loterías ese palecito lo vamos a seguir en estas loterías escúcheme bien 56 85 56 85 ese palecito lo vamos a seguir en estas loterías así como está hasta el domingo porque puede sorprender ese palecito 56 85 ese solo palecito vamos a seguir hasta el domingo 56 56 85 es el palecito que vamos a seguir que pasen todos feliz resto de la noche les digo noche porque como les dije estoy grabando hoy jueves 25 son las 11 y alquitos de la noche para que se transmita mañana viernes en vivo y puedan entrar y ver los premios y por favor vamos a compartir vamos a dar like vamos a apoyar demuéstrenme que yo puedo seguir viniendo aquí a darle los premios a ustedes porque lamentablemente el caso ha sido en Podemos señores el numerito extra es el número 13 operación 13 es el numerito extra para quien quiera ponerle algo lo pueden buscar en la suerte las americanas y leisa más fuerte ahí que pasen feliz resto de la noche que me pidió y me lo bendiga y a ganar tempranito si el señor lo permite bye bye